Yo quería Yo quería empezar hablando precisamente un poco al hilo de lo que decía Raúl, que las ciudades parece que el mundo es urbano. Yo creo que tenemos un mundo hoy día que ha tenido un crecimiento demográfico tremendo, que realmente se ha diluido ese límite clásico entre lo natural y lo artificial. La tecnología ha avanzado tremendamente, donde ahora de pronto las distancias son otra cosa. Las distancias se han reducido tremendamente. Internet, pero también un coche, también un avión. Vivimos en un mundo que realmente ha recortado sus distancias y ha explotado en sus ciudades. En este entorno, en esta situación, creo que es fundamental hablar de que el espacio público y esas ciudades al explotar se han invertido en territorio. Yo quería hablar de que para mí es muy importante entender que estamos muy centrados en nuestra ciudad histórica, que ciertamente es fundamental y hay que cuidarla y hay que vivirla. Pero vivimos una realidad en la realidad en la que los centros históricos realmente son una parte pequeña en proporción a la población. Esa explosión y esa disolución entre lo natural y lo artificial ha hecho que se viva en el campo, que las ciudades pretendan ser verdes. Todas se cubren de fachadas vegetales y de cubiertas vegetales, con buen criterio, por supuesto. Pero tenemos que entender que esos espacios públicos ya no son solamente los espacios públicos clásicos que hemos heredado de la ciudad histórica. La plaza, el boulevard, los jardines, sino que realmente la ciudad ha explotado y ahora los espacios públicos son bordes fluviales, hay de todo, miradores en zonas altas de montaña, hay vías pecuarias, vías verdes, ventidas entre los parques naturales, hay miles y sobre todo hay descampados para hacer eventos, hay también, es muy importante, las ferias, esos espacios que están abandonados pero en un momento dado cogen una importancia tremenda, una actividad y todos esos espacios, yo creo que nos toca pensarlos. Y a mí me gusta hablar mucho sobre un espacio público clave, que es la playa. Para mí el espacio público de Sevilla es la playa. Yo creo que hoy día la gente ya no va como antiguamente el domingo a misa, se sienta en su plaza a comer pipas, se viste el domingo, que es fantástico, todavía ocurre en los pueblos, pero la realidad, que también debe ocurrir, pero digo que la realidad es que la gente coge el coche y se planta a pasar el domingo en la playa. Van una especie de peregrinación en la autopista, que es el nuevo peregrinar, y de pronto se sitúan en un espacio público increíble, muy vinculado naturalmente al campo, al territorio, donde realmente todo el mundo se desnuda, vale todo, comes, juegas al fútbol, te bañas, y estás expuesto completamente en las circunstancias al medio natural, las circunstancias climáticas, el sol, el agua, y de pronto sube la marea y limpia todo ese espacio y vuelve a empezar. A mí me parece un espacio público fantástico, tremendo. Pero igual que la playa, están todos los parques metropolitanos. Hay playas en Sevilla, como hablábamos el otro día. Yo creo que hay que buscar un poco ese nuevo espacio público que es mixto, que pertenece a ese mundo mestizo, que no es un espacio público mezclado entre la naturaleza, entre lo fluvial, entre lo urbano, donde hay múltiples usos, donde ya no hay un solo uso, sino que ha explotado todo el mundo del espacio público. Y yo creo que nos toca pensar sobre eso. A nosotros nos interesan especialmente esos espacios. Bueno, estuvimos trabajando en la ciudad peatonal, un trabajo de investigación, este ya no es, en la anterior, no sé si se puede volver a la trasera. Nosotros, curiosamente, decidimos en el trabajo de investigación no estudiar el centro histórico, y no porque no nos parezca importante, nos parece fundamental, pero entendíamos que los problemas estaban en el cruce de las infraestructuras, en las calles de los barrios que crean barrios, en vidas de barrios, donde todo el mundo se encuentra, en los entornos a grandes elementos como los hospitales, la universidad. Entonces, esos grandes espacios son los que hay que pensar, ¿no? Y hay que… Entonces, de hecho, trabajábamos, fundamentalmente nos centrábamos en trabajar en estos espacios que pretendían resolver esa explosión urbana que no está resuelta. Que la ciudad histórica ha tenido muchas barreras a lo largo de la historia, ¿no? Las murallas, los cercos de las huertas, ha ido creciendo de muchas maneras, pero hoy día, en los últimos 30, 40, 50 años, ha habido una explosión que está sin resolver todavía. Falta resolver la S30, la famosa S40. En el caso de Sevilla, yo también quiero meter una cuña, ¿no? Hablar un poco también de que ese sentido concéntrico quizás no tiene relación con ese territorio. Ese empeño en hacer una circunvalación, ¿no? Con forma como Madrid, a lo mejor tendría mucho más sentido, porque realmente es una ciudad puntual que se extiende en el territorio y que pretende controlar el territorio de esa manera. Sevilla, ¿no? Sevilla tiene un río, tiene el aljarafe, los alcores, ¿no? Y esa realidad no responde a ese empeño, ¿no? Como en hacer una circunvalación que realmente no sería la más idónea, si queremos entendernos con el territorio en el que habitamos, ¿no? Perdona, a ver. Bueno, entonces, yo por otro lado, creo que, bueno, me pararía a estudiar un poquito ese espacio público que busca identidad, porque queríamos hablar de identidad. Yo creo que todos estos espacios públicos están buscando su identidad, una identidad. Entonces, estos espacios públicos deben ahondar en su genética, en su memoria, en todo lo que le ocurra alrededor, ¿no? Creo que ese es un poco el papel. Y nosotros, en nuestro trabajo de estudio, nos hemos centrado mucho en este tipo de espacios que se sitúan entre la ciudad y el campo, ¿no? Por ejemplo, empezaríamos con el del recreo de Castilla. Es muy claro, ¿no?, cómo se sitúa en una plataforma a un nivel intermedio entre lo que era la ciudad histórica y todo el mundo de huertas, ¿no? Históricamente, la gente se había paseado por las huertas, bajaba, daba su paseo por las huertas y subía a su casa. Había esa relación con las huertas, ¿no? Y el hecho de volver a recuperar eso era uno de los argumentos importantes en este proyecto, ¿no? Es un jardín, es un recreo de aguas y establece muy claramente esa relación. Está muy, muy cerca del castillo, con lo cual recuperamos otro espacio que estaba cerrado con una tapia, el adarbillo. Siempre Priego tiene un adarbe, pues el adarbillo se le quitó la tapia y de pronto aparecía un nuevo espacio público que se abría el territorio. Yo subía todo el paisaje de Priego de Córdoba desde ese adarbillo que es el borde de la muralla. Pasamos al siguiente, ¿no?, si quieres. El castillo de Reina. Yo voy a pasar muy rápidamente. Me he traído imágenes que no pretenden explicar ni siquiera el proyecto. Yo lo que me interesa explicar es el concepto de cómo estos espacios públicos no son espacios públicos totalmente urbanos. Son espacios públicos a caballo entre el urbano y el… Entonces, en Reina, es muy claro, es una alcazaba árabe que de pronto se llena de uso en las fiestas. Suben en peregrinación a la ermita y de pronto se llena de… Entonces, nosotros proponíamos un pequeño sitio, no es ni aparcamiento, sino un sitio donde podía dar la vuelta al coche. Y el pueblo está aquí muy cerca, por ese camino que se hace, se ve que está el pueblo al lado. Y suben andando o en coche, tienen un pequeño baño, y recuperábamos todas esas trazas de ese espacio. O sea, un castillo en una montaña en medio del territorio. Esos son los espacios públicos que estamos un poco intentando poner en carga porque son los que de pronto abren la ciudad al territorio. El siguiente, por ejemplo, he traído un plan flash. Esto fue en San Juan de Analfarache. A nosotros era muy importante entender el soterramiento de la autodía que va hacia Coria. Creo que aprovechábamos ese soterramiento para crear un espacio público encima, que era un espacio de encuentro. Y se tenía muy en valor toda la cornisa del Jarafe. Intentábamos llenarlo de árboles, llenar de árboles toda esa cornisa para seguir manteniendo lo que era un elemento territorial muy claro, porque era una cornisa verde que hacía como de retención de todo el crecimiento demográfico del Jarafe. Siguiente, había un plan flash. Esto es en San Pedro de Alcántara, en Marbella, también igual. Y esto era interesante porque nosotros proponíamos reutilizar la tierra que se sacaba de la excavación también, de otra, la A7, que pasa por allí, dividía la ciudad en dos totalmente. Se soterra, se entierra y ahora encima toda esa tierra que sacábamos pensábamos que era un valor del pueblo. Oye, esta tierra es suya porque se la llevan ahora a vertederos. Primero ahorraban camiones, conseguías mayor espesor para aislamiento de las vibraciones de la autopista y conseguías mayor espesor de plantación también. Y conseguías puntos elevados, que se elevan en algunos de esos puntos, conseguíamos elevar, de manera que se podía percibir el mar en algunas visiones del mar desde lo alto. Entonces, bueno, era otro trabajo en ese punto intermedio entre los que son grandes infraestructuras y la ciudad. Esto fue en Venecia, esto es también otro concurso, este fue seleccionado, finalista y es muy claro, aquí es muy claro porque, bueno, lo que voy a contar probablemente, el mérito es de los que lo convocaron probablemente, pero es un espacio público que se situaba, es ese puntito rojo que se sitúa entre el aeropuerto y la ciudad histórica, Venecia. Y entonces pretendían que fuera la Saca San Matías, la isla, y era una isla que está llena con todos los cristales, los restos de Murano, donde se hacen los cristales, y era una ciudad, una isla llena de colores, de cristales de colores todo el terreno, son islas medio artificiales o muy consolidadas con el tiempo, artificialmente. Pero lo bonito es que decían, oye, Venecia no es Venecia, Venecia es la laguna de Venecia, vamos a hablar del territorio. ¿Cuánta gente visita eso? Pues Murano se va al Lido, bueno, Visconti no se va al Lido a morir, en la película. ¿Es realmente Venecia o es el territorio de Venecia? Ahí es muy claro, nosotros proponíamos además una serie de observatorios por toda la laguna que se movían, especie de globos. Bueno, no quiero entrar en el proyecto en sí, sino hacer hincapié en que ese espacio era un espacio clave para expandir un poco incluso el turismo, que íbamos a hablar de turismo, en el territorio. O sea, creo que es muy importante hablar, si íbamos a hablar de turismo, qué importante sería poder ir en bicicleta a Itálica, ¿no? O poder ir en bicicleta o visitar Coria, que creo que son lugares históricos, ¿no? Incluso Carmona. No sé, ver un poco hasta qué punto pueden establecer relaciones con el territorio. Venecia, esto es Cádiz, Cádiz es un caso más especial, pero también era muy interesante, pero era un espacio público, un primer premio también en las murallas de San Carlos. Y este fue el espacio superior de las murallas de San Carlos, que está totalmente aislado. Entonces, nosotros proponíamos ponerlo en carga desde los locales que están abajo, aunque están abandonados, son de propiedad municipal. Pero también era un espacio público que establece una relación directa con el territorio, aunque en este caso el territorio es la bahía. Es un espacio visual, donde se veían… Tú puedes identificar los cañonazos desde Santa Catalina, por ejemplo, desde el puerto de Santa María, y te hacías… Eras consciente del territorio, ¿no? En esos puntos en alto, donde era un espacio público que de alguna manera se relacionaba enormemente y también con unos periscopios. Periscopios, ¿te entiendes? Gracias, Benito. Bueno, pues este es otro, ¿no? Otro caso. Este es un caso también un poco especial, ¿no? Pero este es un huerto urbano en Alcalá de Guadaira. Aquí la relación nos parecía… No es tan de plano, porque era un solar, es un solar lleno de escombros y tal, pero tiene el cortado… Descubrimos que había un cortado de la propia piedra de Alcalá, donde viene todo el albero. Y entonces construíamos el muro, recuperábamos la tradición de constructiva, ¿no? Con los muros de tapial, que lo hicieron apisonando capa a capa, que fue una tortura para ellos, pero bueno, aprendieron y se recupera esa tradición constructiva, ¿no? Y luego el albero, ¿no? Y entonces establecía alguna manera un solar interior, interior de parcela, muy abandonado, lleno de escombreras, con ratas, no sé qué. Y de pronto aparece un espacio público que la gente queda en los huertos urbanos, como bien sabéis vosotros, ¿no? Salas. Se usan tremendamente, ¿no? Se llenan de… Se hace paella en los domingos, la gente se encuentra, ¿no? Los colegios van y se encuentran con los jubilados y los monitores de pronto aprenden más de los jubilados que los propios. O sea, que realmente se produce una relación. Y en este caso había una relación muy directa, material, cultural y constructiva con el territorio de Alcalá. Identidad. Y además tenía… Cobraba identidad. Por eso también lo traía, ¿no? Porque he traído unos flash así de muchos proyectos, pero pasa, pasa. Yo voy a todo pastillo. Este otro huerto urbano, he traído un par de huertos urbanos en Boyullos. Los estamos haciendo… Bueno, no estoy hablando con el equipo y tal, pero bueno, como voy, son… Esto lo estamos haciendo con Raúl Puente, Anzuero, que es un gran especialista en huertos urbanos y tal. Y en este caso también nos llaman igual un vertedero, una escombrera, al lado de un centro de transformación, donde el territorio está destrozado, destrozado. Una cosa muy común, que son los polígonos industriales, que destrozan al territorio. Se sitúan con una trama que no tiene nada que ver ni con la topografía, ni con el agua. Se colocan con su propia lógica de los camiones y de los radios de giro en las rotondas y en los diarios. Y entonces nosotros decíamos, bueno, con nuestra pequeña intervención vamos a intentar… Nuestro proyecto no es la escombrera, sino que es todo el cauce del arroyo, ¿no? Bajar Berraca. Y entonces el camino trasero… Habilitábamos un camino trasero que recuperaba el poder recorrer el camino paralelo que había acompañado al arroyo. O habilitaba también todo el mundo de huertas en alto, con las miradas. Y entonces yo creo que esa intención es clara, ¿no? Cuando recibimos un encargo nosotros intentamos decir, no, espera, esto no es solo esto, sino ambiciosamente decíamos, bueno, esto es todo el cauce de tal y todo lo que hagamos tiene que responder a esto. Y de hecho el ayuntamiento, estamos ahora en ello, está encantado porque dice que eso es lo que quiere, empiezan a hacer otro tipo de proyectos, otras iniciativas que van acentuando un poco esa idea de recuperar todo el paseo. Hay un carril bici que ya está empezando a planearse. Entonces, de alguna manera estamos recuperando toda la relación de Bollullo, porque Bollullo, la relación que tienes con ese territorial más clara es el paso de ese arroyo que define su perímetro. Pasa, pasa al siguiente ya si quieres. Bueno, este ya es el último, ¿no? Y el último es este, otro concurso que hemos ganado en Santipetri. Este es el cruce, que es muy curioso, otro caso muy claro. Son casos, yo los veo nítidos, no sé si lo transmito, pero otra vez dices tú, San Fernando, Chiclana, no son la plaza de San Fernando ni la calle Real, no, no, no. La gente hoy día ya existe, antes de hacerse, la gente sale a correr y a pasear con los carritos y todo por las marismas, por las salinas, sobre todo. Hay una relación directa, a mí me parece muy interesante ver cómo aquí se ve en este borde izquierdo, ¿no? San Fernando y ahí Chiclana, ¿no? con el río Iro, el río Iro, de nombre fenicio, cómo se articulaba y se metía en el medio, en el centro de todo el pueblo, ¿no? Y daba Chiclana, que estaba muy destrozado y muy tal, pero tiene una geografía muy interesante, como todos los fenicios, igual que Tavira, igual que, ¿no? Es un promontorio en alto junto a un río y podían llegar en barco y se defendían, ¿no? Tenían un punto en alto de defensa. Pues igual, ¿no? Todo ese río Iro lo recorremos, ponemos en valor el borde de ese río y por el otro lado ponemos en valor todo el caño de Santipetri y nos hemos encontrado, pues, muchas cosas con suerte, por ejemplo, las baterías de costa que tenían los españoles contra los franceses y la independencia, los sitios donde estaban todos los cañones, donde se hundieron los franceses al llegar, que todavía dicen, recuerdan, bueno, mi padre todavía recuerda que hay hebillas y tal sueltas por la salina que han encontrado, todavía hay esa memoria del lugar, ¿no? Entonces, creo que es importante, primero, decir que el espacio público es ese, ese espacio público tan fantástico de marismas, de salinas y de agua, de mareas que suben y bajan, de todo ese mundo tan increíble con unas miradas de todas esas montañas de sal. Y, por otro lado, que es un camino, estamos haciendo unas pasarelas, metálicas con, bueno, con maderitas y con tal, y que lo que ponen en valor es todo lo que van encontrando, una casa salinera, como se ve allí, ¿no?, con los dibujos de Rocío y yo creo que en alto, en alto se ve, en esos sitios donde tú subes tres metros hacia arriba, de pronto la vista cambia muchísimo, donde todo es tan horizontal, el hecho de subir un poquito en vertical, consigues unas vistas increíbles, ¿no? Hay un aljibe, estamos recuperando, pues, el tema de la salina, recuperando el tema de la guerra de la independencia, recuperando la memoria, la genética, la topografía y las condiciones, todas las condiciones de contorno, ¿no? La memoria del lugar, de alguna manera, ¿no? Y esa es la, pretendemos encontrar la identidad en ese. Y, además, creo que es una oportunidad tremenda para el turismo, ¿no? Que no quiero dejar de hablar tampoco con vosotros del turismo, ¿no? Creo que es una oportunidad, el hecho de alguien que viene a visitar el Observatorio de San Fernando, por ejemplo, de finales de 1700, ¿no?, que en Madrid se derrían los franceses, precisamente, aquí no, aquí se mantuvo porque no entraron. Y, entonces, es una pena que no solo vayan al observatorio, sino que se pasen por donde estaba toda la línea, por el puente Frazo, que salgan al territorio, ¿no? Esa era un poco, yo creo, la idea, ¿no? Y yo creo que es el papel que nos toca un poco a… Eso también lo digo mucho, pero no sé si eso es cierto, ¿no? Pero me hago bandera de mi generación o de… Digo, creo que nos toca pensar sobre eso, sobre espacio público. Ya se ha hablado mucho sobre edificación, sobre vivienda. Y, por supuesto, hay que seguir pensando y hay que seguir trabajando en eso. Pero creo que hay una asignatura pendiente clarísima, que es el espacio público y, sobre todo, el espacio público que está por hacer y que estructura la nueva ciudad. Y ya termino. Y me callo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!